El que no canta, cantó Esa noche gozo 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 Esa noche que el rumbero cantaba bonito Esa noche gozo Cantaba para el lenguaje abriendo el camino Esa noche gozo Oye, oye, llegó, llegó sonero, sonerito Esa noche gozo Vestido en blanco, tocando clave, ay qué rico Esa noche gozo Oye, cuando el sonero llegó, con su canto, toda nuestra tristeza desapareció Oye, que nos puso a reír y nos puso a gozar el sonero Oye, mira que llego, oye caballero Esa noche gozo Ayúdame, pero ayúdame, pero ayúdame, dame las manos antero Esa noche gozo Tremendo levante con entre golpes de rumbero Esa noche gozo La luna y el sol se juntaron, bailando ahí en el cielo Esa noche gozo Oye, que el cantante llegó Esa noche gozo Cantando a tu devoción, con toda el alma y su pasión Esa noche gozo Que todo es posible Con esperanza Esa noche gozo Y con fe en Dios Esa noche gozo Camina de medio Esa noche gozo Camina Esa noche gozo Esa noche gozo Esa noche gozo Esa noche gozo Ese noche gozo El que no tenía lenguas en la boca se puso a canar Esa noche gozo El que caminaba con patón se puso a bailar caballero Esa noche gozo Una noche que en la eternidad nos vamos a olvidar Esa noche gozó, el que no canta cantó, el que no baila también bailó, el que vivía entristecido, esa noche gozó.